Hoy tengo ya tu corazón Hoy tengo ya tu corazón Lo tengo, es mío Regálame estas veces otro comienzo Que nada me despierte de este sueño El sol quemando mi mirada al cielo Quiero intentarlo pero sin tocarlo Este genial sentimiento Aunque no lo siento Por el contrario me sorprendo El sol quemando mi mirada al cielo Quiero intentarlo pero sin tocarlo Este genial sentimiento Aunque no lo siento Por el contrario me sorprendo Oh, tengo tu corazón Voy a intentarlo Pero al despertar por la mañana Yo quiero comenzar todo de nuevo El sol quemando mi mirada al cielo Quiero intentarlo pero sin tocarlo Este genial sentimiento Aunque no lo siento Por el contrario me sorprendo Oh, tengo tu corazón Voy a intentarlo en mi quedo Sin más recuerdos Voy a arriesgar mi mundo entero Oh, tengo tu corazón No habrá nada que frene Mi decisión De darte todo y más Que amor Oh, tengo tu corazón No habrá nada que frene Mi decisión De darte todo y más Que amor Que amor Oh, tengo tu corazón Oh, tengo tu corazón Oh, tengo tu corazón Oh, tengo tu corazón No habrá nada que frene Mi decisión De darte todo y más Que amor Oh, tengo tu corazón 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 Oh, tengo tu corazón